Este mensaje va muy en especial para ti. ¿Sabes por qué? Porque no estoy dispuesto a pelearnos y acabar con todo nada más por una discusión tonta. No estoy dispuesto a perderte por algo tan absurdo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que esto se acabe rapidísimo. ¿Me sirves? ¿No me sirves? Lo desechamos. Vámonos, estamos en la cultura del desechable. Se acabó. Así como agarramos un plato, lo ensuciamos y lo tiramos, lo mismo con las relaciones. Agarramos una relación, la ensuciamos y la tiramos. ¿Para qué solucionarlo? ¡Ay, qué flojera, qué pereza! No hombre, ya, esto tiene que fluir y si no fluye se acabó. No, discúlpame, pero no. Y conmigo no vas a encontrar eso. Conmigo no vas a encontrar el desechable. Yo soy como los platos de las abuelitas. De esos a de veras. De esos que los cargas y pesan. De esos que cuando los sacaba, la abuelita los sacaba con mucho cuidado. Y antes de volverlos a guardar, los volvió a limpiar. Y los volvió a dejar en su lugar. Yo soy de esos. De los que si tenemos un problema, ¿sabes qué? Vete a dormir y mañana lo arreglamos. Pero no quiere decir que se va a acabar. A veces podrá equivocarme, ¿cierto? Pero siempre vas a encontrar a alguien que quiere solucionar las cosas. No que quiere terminarlas. Conmigo no te encontraste el estereotipo del macho. De yo. Aquí en mis pantalones. Y mi sombrero. Y mi bigote. Y usted a la cocina. No, hombre. No. Yo soy de los que cree que la mujer es lo más maravilloso que puede haber ocurrido en este planeta. De los que está súper feliz y agradecido por venir de la madre de la que viene. De tener la hermana que tengo, las sobrinas que tengo, las primas que tengo, las amigas que tengo, la novia que tengo, la suegra que tengo. Yo soy feliz. Feliz de tenerlas. ¿Y sabes qué hago? Les pongo alas. ¿Quieres volar? Dale. Pero más arriba. Que tus alas ya no llegan más arriba, te las cambio y vuelve a volar. Y más alto. Y más alto. Y más alto. Hasta donde tú quieras. Y el día que tú me digas, ya no puedo, ¿sabes qué voy a hacer? Te jalo. Porque puedes llegar más lejos. Mira, puedo equivocarme mucho. Puedo cometer muchos errores. Pero no soy desechable. No soy de los que se rinde tan fácil. Soy de los que te quiere bien. De los que aprendí a la mala. Pero te quiere bien. Sé que tú como yo has pasado esto. Sé que tú como yo no importa si eres mujer o hombre. Lo has vivido. Así que regálale este video y dile, oye, no soy desechable. Conmigo lo resolvemos. Conmigo lo solucionamos. Porque creo en nosotros. Porque creo que esto puede funcionar. Porque te soñé. Porque te pedí. Porque lo anhelo. Porque eres mi sueño más grande. Pero creo que juntos. Juntos hacemos boom. Somos la explosión más grande. Te reto. Te reto a intentarlo. Te reto a que te aburras. Te reto a que te la pases mal. Te reto a que me aguantes. Y yo te voy a aguantar a ti. Pero ¿sabes qué? Siendo tan felices como creo que lo vamos a hacer. El aguantarnos va a ser un verdadero placer. Así que tú, sé como yo. No seas desechable. Sé como la vajilla vieja de tu abuelita. De esas que duran para siempre. ¡Gracias!